Una semana más estamos aquí en el apartado Relaciones de Parejas. Soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes o que más han desatado interés en mi canal de YouTube, que es la diferencia de edad en las parejas. La edad cronológica no se corresponde a la edad psíquica, ya que la edad o la cronología de nuestro aparato psíquico no se corresponde con el tiempo del reloj. Una persona con 50 años puede comportarse como un niño o un niño puede tener comportamientos que correspondan a un adulto. Lógicamente, a la hora de valorar una relación sentimental o de pareja con otra persona, no debes basarse en la cronología, sino en el bienestar que te depara la otra persona, en la conexión, en la complicidad, en las cosas que de alguna manera hacen llevadera esa relación a lo largo del tiempo. El amor a veces nos genera también la ilusión de querer proyectar en el tiempo lo que sentimos hoy. Es decir, que hago promesas de que siempre voy a estar contigo. Cuando las promesas no dependen de nosotros, dependen del trabajo que hagamos y de cómo nos vayamos sintiendo a lo largo del tiempo. Si en el tiempo yo no tengo los mismos sentimientos hacia la otra persona, es ilógico permanecer con el otro. Si ya no le deseo o no le quiero, pues lo más lógico es desvincularme de esa persona. Tenemos que aceptar vivir lo que estamos viviendo, con la intensidad de que fuera para siempre, pero aceptando que es un trabajo diario esa permanencia. Entonces, por un lado, no darle tanta importancia a la edad cronológica y, sin más, a la satisfacción, a la conveniencia y al bienestar que nos depara. Por otro lado, hay algo muy interesante y es que, claro, los modelos de amor están basados en las figuras parentales, en las primeras figuras que han supuesto una fuente de idealización y de identificación para nosotros, que son nuestros padres. A veces, lógicamente, nuestros primeros modelos amorosos van a ser como unas plantillas o como una copia de esos primeros modelos. Todos recordamos el amor platónico o el enamoramiento del profesor o de una persona con autoridad, que de alguna manera representa, al lugar de la madre o al lugar del padre, ese lugar que para nosotros fue tan importante en nuestra infancia y que, lógicamente, ha tenido que ser desplazado a lo largo de nuestro desarrollo. ¿Qué ocurre con ese tipo de amores que son como una sustitución de ese primer modelo de amor? Bueno, que siguen siendo todavía una sustitución de un modelo infantil, pero no es un amor real. El amor real tiene que estar basado no tanto en las características de ese primer modelo de amor, sino en la conexión y en los lazos que vamos a establecer con esa otra persona, que puede ser de mayor edad que nosotros o de menor edad, pero que tiene que tener unos componentes similares o compatibles con nosotros, aficiones compatibles, que podamos comunicar bien con el otro, que estén en el entorno en el cual nos encontremos. Entonces, muy interesante ese reconocimiento de que a veces hay amores que estamos viviendo que no son reales. Otra de las preguntas que suelen hacer en estos vídeos cuando hablamos de esa diferencia de edad en las parejas se corresponde a conflictos que, de alguna manera, esa relación nos plantea con respecto a nuestros familiares. Es decir, mi madre no está de acuerdo con que a mí me guste este chico de 20 años más que yo o no sé si pelearme con mi madre o pelearme con mi novio, por ejemplo. Entonces, es interesante. Yo creo que ahí, en ese tipo de situaciones donde uno está un poco conflictuado y no sabe qué hacer y es como un tiro ahí afloja, yo creo que lo más indicado no es dar un consejo determinado, sino es que ustedes puedan hablar con un psicoanalista, con un profesional que escuche en su relato, en lo que ustedes dicen, escuchen lo que se está manifestando. Porque, como dije anteriormente, a veces las relaciones sexuales o amorosas que uno establece no son verdaderas, sino que son una manifestación de esa problemática infantil que uno sigue manteniendo y, lógicamente, esa problemática tiene que ver con esa dificultad de desprendernos de nuestros padres. Entonces, estableciendo una relación amorosa, donde nuestros padres estén en oposición, pues seguimos un poco todavía enlazados a ellos. Así que yo les recomiendo que, si es su caso, si están preocupados por ello, consulten, lo hablen con un profesional que les pueda indicar, que pueda ver si verdaderamente en ustedes hay una relación que se está construyendo con esa otra persona, aunque sea de mayor edad, como digo, la edad no es lo relevante, pero sí que ustedes puedan establecer relaciones independientemente de esos primeros vínculos familiares, que desplazarse de ellos, separarse de los padres, no tiene por qué ser conflictivo, no tengo por qué pelearme con mis padres para hacer mi propia vida, sino que tengo que aceptar que mis padres han hecho su vida y ahora yo tengo que hacer la mía. Y eso puede hacerse sin pelea, sin conflicto y sin dolor. Pensemos esta cuestión de la diferencia de edad en el amor como un nuevo rubro para seguir avanzando en la complejidad, en la riqueza que suponen las relaciones amorosas, sexuales, en la vida de las personas y cómo tenemos que ir tendiendo a trabajarlas desde el punto de vista del adulto y no siempre desde esos modelos de idealización infantiles que nos llevan a buscar en el amor lo que no puede ser encontrado en el amor, no puede ser encontrado ningún ideal en el amor. Así que, bueno, sigamos avanzando. Nos encontramos en el próximo vídeo. Gracias por haber compartido estos minutos y por dejar vuestros me gustas en el vídeo. Hasta la próxima.